Bueno, enhorabuena por la película, me ha gustado muchísimo, creo que es un canto a la amistad, ¿no? Sí, total. Yo creo que es una, como tú dices, es una oda a la amistad, es una película que te dan ganas de llamar a tus amigas al terminar y decirles que las quieres y que gracias por estar ahí, porque al final son las relaciones que te hacen volver a quien eres y creo que de esto va la película, de una chica, Marta, que es fotógrafa y está muy perdida porque no está en paz con quién es y con sus raíces y el hecho de la situación, la vida, la obliga a volver y eso la hace ver todo lo que estaba haciendo mal o lo que estaba entendiendo mal de quién es y de no estar bien con una misma, ¿no? Y las amigas es quien la hacen volver y el barrio y la familia. Creo que también es un poco una vuelta a los orígenes de estar en una zona de confort y tener que volver a su casa de siempre, a su barrio. Total. Sí, porque yo creo que estaba en una zona de confort, pero como era, como no era real, ¿sabes? Esa zona de confort, esas amistades que tenía, toda la vida de Barcelona, del mundo como de los modernos que se explica en la película, pues es que no, 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 ella no estaba bien, ¿sabes? Es por eso que necesita volver a esas raíces, ¿no? A mí me gusta mucho tu personaje, esa lucha por quedarse en el barrio, por sus raíces. Total, total. Es que a mí también me enamora Soraya y siento profunda admiración por esa gente que decide quedarse, que el personaje de Marta la juzga como que no es una decisión, ¿sabes? Como que la gente que se queda es porque no tienen más remedio, no tienen más recursos, ¿sabes? O no llegan a más. Entonces el ver que, ¿no? Que yo soy muy feliz aquí, es lo que a ella le hace verlas y verlas felices y contentas y que están tranquilas con quien son, que dices, hostia, pues igual soy yo la que estoy equivocada y estoy haciendo mal todo lo que estoy haciendo fuera, ¿no? Entonces por eso yo admiro mucho a Soraya. ¿Qué fue lo que te cautivó de esta Soraya, aparte de esto del barrio? Pues que tiene una fuerza, que tiene una libertad, que para mí es muy difícil ser tú misma. Yo soy una cosa que a nivel personal es una lucha constante de mostrarme cómo soy yo con todo el mundo y creo que Soraya eso lo tiene, que con su gente y tal es ella, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil, parece que sea muy fácil, pero es muy difícil. A mí ver escenas de la película que me han gustado mucho, una de ellas es cuando se pueden ir a cantar en el bar, removerando esa vieja coreografía que tendría. Sí, sí, sí. Eso fue muy bonito, fue muy bonito de rodar, de ensayar. Creo que todas tenemos una canción con nuestras amigas que hace que conectes y que quieras bailarla de hacer las coreografías cutres que hacías cuando ensayabas ahí en la calle. Esa escena es muy especial para nosotras, es muy bonita. Y otra es el final. A mí me cautiva, bueno, me ha salido lagrimita, como te he dicho. Sí. Creo que es muy bonito. Sí, sí. Además, Vicky fue una gran líder del grupo. Ese día fue muy especial también. Fue el último de los últimos días de rodaje. Y Vicky empezó a hacer todo ese monólogo en el banco. Y todas nos quedamos, o sea, empezamos a llorar, nos quedamos cautivadas. Y no sabíamos, ya cuando terminó era como, ah, pero estáis rodando, como esto ya... Y todo el mundo estaba como, sí, 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 esto... O sea, ya que está así, es que está muy bien, ¿no? Pues eso también es una escena muy bonita para nosotras. Yo creo que también, que se haya habido tanta magia en la película, creo que también es por el buen rollo que había entre vosotras, que es real. Sí, sí, es... Yo creo que es una de estas cosas que de golpe pasan, que no sabes muy bien por qué. Porque nosotras es que nos conocíamos de saber quién éramos, de los nombres y de más o menos, pues, del grupo, ¿sabes? Con quién iban normalmente o de este, de esto, pero no nos conocíamos personalmente, ¿no? Y fue como un match tan heavy de las cuatro, tan diferentes, que somos súper diferentes, que fue una magia que de golpe, que ahora somos amigas y es muy bonito que pasen estas cosas como trabajando, ¿no? ¿Y qué ha sido lo mejor y lo peor de esta pandemia? Lo peor, la pandemia. Sí que es verdad que se rodaba todo marzo la película, entonces yo tenía el primer día de rodaje y las dos últimas semanas. O sea, yo rodé el primer día y después, cuando ya iba a retomar, fue el fin de semana que se declaró el estado de alarma. Entonces, claro, era mi primera película y de golpe era como, hostia, que no voy a poder rodar, ¿no? ¿Qué va a pasar? La incertidumbre esta fue como duro, pero también de golpe igual fue lo mejor, ¿sabes? Estas cosas que de golpe lo que parece peor, de golpe es un regalo, porque la vuelta fue como maravillosa. Todo el mundo estaba con una energía, unas ganas de trabajar, nos sentíamos tan afortunadas de estar trabajando en esos momentos en los que estaba todo tan mal y la situación era horrible, que eso hizo que de golpe yo creo que esa parte de la película que se rodó fue muy bonita. Sí, sí. Y también, claro, hay muchas cosas mejores, esto también sacándolo de lo peor, pero lo mejor es haber tenido mi primera experiencia como actriz en cine, que sea de la mano de la directora, de Carol Rodríguez y de Marina Colas Rodríguez, que es la guionista y son hermanas y que están contando una historia tan personal y es que esto es inevitable que transmita. Entonces, poder formar parte de esto, yo me siento una privilegiada. ¿Con qué te quedas de tu personaje? Yo me quedo con el no tener miedo a ser tú, con todo. Y también con, por ejemplo, siempre tienes problemas con el cuerpo, no te sientes a gusto, no formas parte un poco del perfil de las actrices que están en el punto de mira. Y el poder hacer un personaje que iba a favor de la historia, que yo ahora soy como soy, tengo el cuerpo que tengo, me dio una libertad y aprendí tanto de que puedo trabajar con mi cuerpo y puede sumar a la historia, que fue, esto fue maravilloso. Y ya para terminar, cuéntame, ¿por qué tiene que ir el espectador a ver la película al cine? Porque tenemos que recordarnos que la amistad es la mejor relación más sana que podemos experimentar. Que después todo, si eso está bien y tenemos ese lugar al que volver, todo será mucho más fácil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por la película. Gracias.